Teníamos un juez con ínfulas de ser un castro, un fiscal con pretensiones, que solo pretensiones porque no daba más, de ser un orrac, y unos policías que se creían los intocables. Y este es el pecado capital, la soberbia. Querían ser las estrellas de Palma y gracias a Dios esperemos que acaben siendo los estrellados.